El poder de la resurrección de Cristo ¿Se acuerdan que hablamos de las distintas facetas Que hay en la obra que Cristo hizo en la cruz, en la tierra? Hablamos de que fue tremendo entender la venida de Cristo Dios mismo estuvo en la tierra Entender la fidelidad de que su promesa, aunque parecía difícil Que Dios venga a pisar aquí, lo hizo Entendimos el poder de la sangre de Cristo Que nos hizo cercanos, como dicen Efesios Pero ahora en Cristo, en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estabas lejos Fueron hechos cercanos a Dios Hay gente que vive lejos de Dios y gente que vive cerca No por el barrio en el que estés Sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario La sangre nos hizo cercanos La Biblia nos enseña también Que la sangre de Cristo nos permite tener amistad con Dios Alguien dice, pero a vos Dios te habla Y si es mi amigo me tiene que hablar Y yo le hablo a él y él me escucha No es una relación religiosa Yo estoy acá y él me mira serio desde allá lejos Amistad, diga conmigo por favor amistad Dice Hebreos 10, esto es Biblia, esto es palabra que tiene poder para lograr cosas en usted Cuando yo voy soltando cada versículo Usted sabe que ahí hay contenido poder que usted puede capturar Hermanos dice en Hebreos, lenguaje actual La sangre que Jesús derramó al morir Nos permite ahora tener amistad con Dios El poder de la cruz no fue solo el perdón Sino que tenemos poder para tener Amistad con Dios Vivimos bajo un nuevo pacto El pacto de la gracia Esto es, pórtense perfectos porque si no no entran al cielo Ese fue el pacto de Sinaí con Moisés Pero después de Cristo es Si creen en el Hijo de Dios Entonces ustedes tienen entrada al cielo Ese fue el planteo del cielo, amén Por lo cual también Jesús para santificar al pueblo Mediante su propia sangre Padeció fuera de la puerta Dice la Biblia Como que padeció fuera de la puerta ¿Qué significa eso? Estoy hablando del poder de la sangre Yo ya hablé en otros cultos Por eso le estoy haciendo un resumen rapidísimo El poder de la sangre de Cristo Que nos hizo santos No tiene una aureola iluminada Parece eso que se usan para ver Para hacer transmisiones de interredio La lucecita esa con patita que usted pone A veces uno tiene uno de esas arriba de la cabeza Ser santo significa que Dios no te inculpa de pecado Que cuando mueras nadie te puede reclamar nada Vas a entrar al cielo Nos santificó Dice por lo cual también Jesús Para santificar al pueblo Mediante su propia sangre Padeció fuera de la puerta Eso tiene un significado tremendo Que en los otros cultos no enseñé La sangre de Cristo Fue representada por la sangre de la Pascua Cuando Israel estaba en esclavitud Y entonces la primera vez que se habló de la Pascua Fue allí Cuando Dios le dio instrucciones a Moisés Y él al pueblo y le dijo Lo que tienen que hacer es Matar un cordero Que era el cordero de la Pascua Tomar la sangre Y pintar los postes de la puerta Y el dintel de la puerta Y se quedan adentro Porque va a pasar el ángel de la muerte Y van a morir Un primogénito en cada familia De humanos y de animales van a morir Pero cuando el espíritu de la muerte pase Y vea la sangre Pasará de largo ¿Se acuerdan o no? Entonces Pero había una condición Todos tenían que estar adentro de la casa Si alguien estaba fuera Quedaba fuera de la protección De la sangre No porque el corderito tenía algo Sino porque era simbólico De lo que Cristo iba a hacer en la tierra La palabra enseña Jesús fue nuestra Pascua Entonces Dice Para santificar al pueblo Mediante su propia sangre Padeció fuera de la puerta ¿Por qué? Porque En el día de De la liberación de Israel Cuando pintaron Con la sangre La puerta Todos debían estar adentro ¿Por qué? Porque adentro estaba la protección Y afuera estaba la guerra Estaba la lucha Estaba la muerte Jesús No fue crucificado adentro de Jerusalén Fue sacado afuera Como una señal Dice Él padeció de la puerta para afuera Quiere decir que Cuando todos estamos nosotros acá Protegidos bajo la sangre Él salió y se arremangó afuera Donde era la lucha Donde fue el enfrentamiento Se enfrentó Contra El diablo Contra el infierno Y los venció Y por la victoria de Él Y por la sangre derramada Yo puedo ser santificado Ahora Enseñé también Que la santificación Tiene dos aspectos Un aspecto Jurídico Legal Y es que cuando vaya al cielo Mi credencial dice Totalmente santo Pero yo me porté mal Una vez Hice tal cosa La palabra dice Que cuando venimos a Él Nos perdona Todo Entonces podemos entrar Y si fallamos ahora Mientras esperamos para subir Dios Desata misericordia Y cada vez que pedimos perdón Nos ponemos a cuenta Y volvemos a ser perdonados Ahora Fuimos hecho Alguien en la credencial Que tenemos para entrar al cielo Dice Perfecto Pero uno Lo mira a usted O me mira a mí Y dice No pero a este le falta Un poco para ser perfecto Entonces Jurídicamente Somos perfectos En la ley espiritual Tenemos entrada al cielo Y en lo práctico Estamos caminando Hacia la perfección En ese mismo poder Que lo obtuvo Nosotros podemos Por eso El que era delincuente Ahora es mentor Y consejero De pastoral O el que era Este Un Un abandonado O alguien que estaba En el vicio Ahora tiene negocio Trabaja y ayuda a otros Y cambió su vida Y ya no anda haciendo daño Sino anda haciendo bienes ¿Por qué cambió la vida De ese cristiano? Porque el poder No solo fue una transformación Jurídica Que me dio la entrada al cielo Sino que ese poder Está cambiándome por dentro Para que yo sea buena persona Cuando usted ve Alguien que era terrible Y simplemente aceptó a Jesús Y usted lo ve tiempo después Y es otra persona Otro carácter Otro corazón Otra visión de la vida Esa persona Inmediatamente Usted tiene que pensar Fue el poder De la sangre de Jesucristo Que se derramó en la cruz La cruz no fue para un crucifijo Fue para cambiar personas Y la sangre fue derramada Con poder para eso Alguien debería Bendecir al cielo Por eso que le estoy diciendo Ahora También la sangre Nos dio victoria Sobre el diablo Y el infierno La Biblia dice Que el maligno No te toca Y si me quiere tocar Y le muestro una cruz Si no le explicas Lo que significa No va a servir nada En las películas sirve Pero en la realidad Lo que sirve Es tu fe Y la declaración De tu fe Muchos de los que estamos aquí Hemos tenido enfrentamientos Sobrenaturales Con potestades De alguna manera O con personas poseídas O con demonios Que por ahí Se quieran aparecer No salimos corriendo A buscar un crucifijo Declaramos Yo sé Lo que la sangre De Cristo Te hizo Diablo Yo sé Lo que la sangre De Cristo Te hizo Aleluya Dice En Apocalipsis 12 Cuando muestra Todos los cristianos Que fueron levantados Al cielo En plena adoración Dice Y ellos Diga conmigo Ahí estoy yo Le faltó Usted en la casa Diga Y ellos Ahí estoy yo Y ellos En ese grupo Le han vencido Al diablo Por medio De la sangre Del cordero Es una de las llaves De nuestra victoria La gran llave De nuestra victoria Es lo que Cristo hizo Si el diablo No puede ponerme Un cáncer Y matarme Es porque La sangre de Cristo Está cubriendo Cubriendo mi puerta Se pintó la puerta Yo estoy del lado De adentro Yo estoy del lado De la fe El incrédulo Está afuera El que cree Está adentro El que está adentro Venció por la sangre De Jesucristo Aleluya En Colosenses Habla de la sangre Dice Por medio De Cristo Dios reconcilió Consigo Todas las cosas Hizo la paz Con todo lo que Existe en el cielo Y en la tierra Por medio De la sangre De Cristo En la cruz Y eso los incluye A ustedes Que antes Estaban lejos Eran sus enemigos Estaban separados Por sus malos Pensamientos Pero Él Pero Él Pero Él los reconcilió Consigo Mediante la muerte De Cristo La persona Que no entendió Que hacía falta La cruz Para ir a Dios No entiende Que necesitaba Ser reconciliado Con Él Ahora La muerte De Cristo Y la resurrección De Cristo Nos permiten Tener amistad Con Él ¿Te gustaría Ser amigo Del Señor? Pero amigo Yo suelo charlar Con pastores Y contamos A veces Con pastores Del equipo Como muchas veces Estamos hablando Y Dios nos habla Una revelación De su palabra Y uno entiende O a veces Sentimos en el corazón Que Dios nos habla Acerca de algo Que le pasó A alguien Y oras Por esa persona Y lo llamas Y dices ¿Cómo sabes Que yo me sentí así? Dios te está hablando Y otras veces Dios nos hace chistes No pastor En serio A veces me estoy riendo Solo Mi esposa me pregunta Y le comento Y nos reímos un rato Y fue en un momento En que Dios Me estaba hablando cosas Porque hay buen humor En el cielo ¿Sabías o no? La Biblia habla De amistad Pero de amistad En serio Relacionado con Él La Biblia dice Que mientras más Estamos cara a cara Con Él En nuestros pensamientos En oración Y en todo Nos parecemos Cada vez más a Él Somos menos malos En muchas cosas Y somos mejor En todas las otras ¿Sí? ¿Entienden? Ahora Hermanos Dice Hebreos La sangre que Jesús Derramó al morir Nos permite Ahora Tener amistad Con Dios Y entrar Con toda libertad En el lugar santísimo En el lugar más santo Así que Pues cuando Jesús Murió Abrió la cortina Que nos impedía El paso Pero ahora Jesús está vivo Y por medio de Él Podemos acercarnos A Dios De un modo nuevo ¿Por qué ¿Por qué podemos Tener amistad Con Dios? Porque Él está vivo Murió en la cruz Pero resucitó Dice Por eso Mantengamos Una amistad Sincera Con Dios Teniendo plena La seguridad De que podemos Confiar en Él Porque Cristo Nos dejó limpios De pecado Y ya estamos Libres de culpa Me encanta El tema de la gracia Pero quiero Entrar de lleno Al tema del poder Sobrenatural Lo quiero ver A usted Viviendo Como una persona Sobrenatural En la tierra No como una persona Religiosa Que dice Yo creo en Dios Ah si Yo creo en Periquito Y yo creo en el Coso por allá Y somos todos iguales Estoy hablando De la gente Que dice Yo conozco a Dios Tengo amistad Tengo amistad Con Dios Y vivo en el Poder sobrenatural De Dios Activado en cada Área de mi vida Aleluya Dice Antes de leerle El texto Para que lo pueda Capturar mejor La Biblia dice Que Cristo Nos perdonó En su muerte Nos perdonó Y cuando resucitó Venció el infierno Y nos dio la autoridad A nosotros A ver si se los puedo Mostrar Esto estaba fuera de planes Pero lo quiero hacer Necesito Un actor Que me ayude Que venga alguien Ahí está Vení, vení No te dije Cuál era el papel No importa Necesito un demonio ¿Me ayuda igual? Sí Bueno Este Y necesito Alguien con cara De buen cristiano A ver que venga el hijo Ahí está Viste cuando Dios Se enojaba Con los Con los religiosos Falsos Eso que no entendían Le decía Porque vuestro padre El diablo No, no Pero en este caso No va a haber relación Colosenses 2.14 Habla de lo que La cruz de Cristo Hizo en el infierno ¿Qué hizo la cruz En nosotros? Me mostró El amor de Dios Porque de tal manera Amó Dios al mundo Porque vino A la tierra Y nos dio a su hijo Unigénito Nos dio a su bebé Para que lo pongamos En una cruz Por amor a nosotros ¿Qué hizo la cruz En nosotros? Cuando el derramó La sangre Me santificó Me permitió cambiar Para ser una buena persona Y me aseguró La entrada al cielo ¿Qué hizo la cruz En nosotros? Me dio poder Ahora ¿Qué hizo la cruz En el diablo? Dice Colosenses 2.14 Y 15 Escuchen Teníamos una deuda Porque no cumplimos Los diez mandamientos No cumplimos La ley de Dios La cuenta de cobro Tenía todos los cargos Contra nosotros Ahí está la lista De todos tus pecados La cuenta de cobro Tenía todos los cargos Contra nosotros Pero Dios Nos perdonó La deuda Y clavó la cuenta En la cruz Él venció A todos los poderes Y fuerzas espirituales A través de la cruz Él venció A todos los poderes Y fuerzas espirituales A través de la cruz Desarmándolos Y obligándolos A desfilar Derrotados Ante el mundo Entonces Vamos a organizarnos Ahí está la cruz Perfecto Vos vení para acá Cristiano No Ser humano Perfecto O imperfecto Todos somos imperfectos La lista de sus pecados Todo lo que él hizo En su vida Ese hombre podría Portarse bien Pero igual Seguiría al infierno Él podría decir Bueno voy a empezar A hacer lo mejor posible Yo no maté a nadie Pero igual se va al infierno Porque tiene la lista De pecados ahí El acta De los decretos Que no será contraria Dice la palabra La deuda que tenemos Para entrar al cielo La Biblia dice Que esa lista La tiene el diablo Y nos acusa Contra Dios Yo voy a ser de Dios ¿Qué le parece? Yo que distribuyo Los papeles Elige Entonces Y lo acusa Señalalo a él así Y mírame a mí A mí me estás diciendo Todo lo que él hizo Eso Así Así es la realidad De las personas Cuando el diablo Se ha terminado Al final de todo Dice Y fue echado Al lado de fuego El acusador De los hermanos Satanás Que los acusaba De día y de noche Todo el tiempo Está así Tiene que morirse Enfermo de cáncer Le tiene que salir Le tienen que salir Los gusanos Por la oreja Algo le tiene que pasar Y le está señalando Y le da Y le da Furioso está con él Y la Biblia dice Que Esto Él tenía en la mano Pero esta misma lista Abrete un botón Está en su corazón Está en su alma Forma parte de su vida Y el diablo Desde ahí le lee Y le dice Mira todo lo que hizo Ahí está en su corazón Ahí está eso Espera que Parece un babero Ahí Estoy improvisando Pero usted me entiende Ahí en su casa también Entonces Mira Él hizo esto Hizo aquel Así que se va al infierno Se va al infierno Se va al infierno Entonces la palabra dice Que cuando Cristo murió Su muerte Su sangre derramada Hizo esto Quitó la cuenta Como dice En esta versión Teníamos una deuda Por haberle fallado Las leyes de Dios Y la cuenta Y la cuenta del cobro Tenía todos los cargos Contra nosotros Pero Dios Ponételo de vuelta Pero Dios Nos perdonó la deuda Nos declaró santos Por la sangre Nos santificó Ya no tenés más Nada de qué acusar Tomó el acta De los decretos Que nos era contraria La quitó de en medio Y la clavó en la cruz Diablo Si ahora querés hacer algo Tenés que señalar ahí Pero el diablo Se da vuelta A mirar la cruz Y en vez de señalar Se agarra la cabeza Porque fue vencido Y porque no puede hacer Nada contra él Y dice Se lo digo En la versión Reina Valera Por la muerte Y por la sangre Derramada Tomó el acta De los decretos Nos perdonó Y la clavó En la cruz Y con el diablo ¿Qué hizo? Cuando él Resucitó Marcó lo que pasó Él cuando estuvo En la cruz Se presentó En el infierno Y trajo Una gran victoria Dice la palabra Y despojando A los principados Y a las potestades ¿Qué quiere decir Despojando A los principados Y a las potestades? La Biblia dice Que cuando El hombre fuerte Como le dicen A Satanás Está armado Y guarda su casa En paz Está lo que posee Porque nadie Puede quitarle eso Aunque él Lo haya robado Hasta que viene Otro más fuerte Que él Jesucristo Y le vence Y le quita Todas sus armas Eso es lo despojó A las Dice Despojó A los principados A las potestades Y los exhibió Públicamente Los hizo Desfilar Avergonzado Le dijo Diablo Estás vencido ¿Si o no? Agacha su cabeza Porque está vencido Manos atrás Porque está atado Y lo hizo Desfilar Avergonzado Delante De Noé De Josué De Moisés De los que estaban ahí De todos Los hizo desfilar Con todos Sus demonios Por detrás Para seguir desfilando Y sus demonios Por detrás Iban así Caminando Desfilado con él Y el Señor Declarando He vencido Al infierno Entonces El mensaje De la cruz No es solo El perdón De pecados El mensaje De la cruz A los hijos De Dios Es tu pecado Fue perdonado Pero es que yo En mi pasado Tenía Ya sé lo que tenía Pero ya todo Fue quitado Así que ahora Tenés entrada Libre Para poder Tener amistad Con el que resucitó Y sabes una cosa Y le dijo A la gente Lo mismo que le dijo A los discípulos Cuando el diablo Ha vencido Pónete ahí En el piso De alguna forma No El piso Piso No Aquí en el social Gin Él Ahí está Entonces El Señor Le habló A los discípulos Y les dijo Toda potestad Amestad En los cielos Y en la tierra Por lo tanto Vayan y hagan Discípulos Todo lo que Haces en el cielo Será atado En la tierra Todo lo que Desates en el cielo Será desatado En la tierra Y olvídate de esto No existe más El Señor dice Yo he perdonado Para siempre Tus pecados Y ahora Te doy autoridad Contra todo Lo que este Manejaba Porque lo quebró Aleluya Él nos dio La victoria Con la sangre De Cristo Y con su Resurrección Con la sangre De Cristo Derramada Nos perdonó Y destruyó Al infierno Y con el poder De su resurrección Dijo ahora Porque yo vivo Ustedes vivirán Y dice Ya no vivo yo Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Por eso dijo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Alguien bendiga Al Señor Gracias Farón de Dios Lo de la autoridad Era para la historia Seguir respetando A tu viejo Gracias Gracias a los dos Un aplauso A mis actores Por favor Me ayudaron recién Aleluya Les digo Les digo como dice Que él era más fuerte Sin embargo Lucas 11 Si yo expulso A los demonios Por el poder de Dios Está hablando De como un cristiano Puede hacerlo Entonces el reino De Dios Ha llegado Y está entre ustedes Cuando un hombre fuerte Como Satanás Está armado Y protege su palacio Sus posesiones Están seguras Sus posesiones Están seguras Hasta que alguien Cristo Aún más fuerte Lo ataca Y lo vence Le quita sus armas Y después reparte El botín Dice la estructura Aleluya Aleluya Jesús en la cruz Aplastó la obra Del diablo ¿Por qué viene Con gente con cáncer Se sube acá Y se va sana? ¿Por qué viene Gente ciega Y sale viendo? ¿Por qué entra Gente a la que le dicen Nunca más Vas a practicar Un deporte Por tu asma Y después Se está corriendo La semana pasada Salió uno Que se sanó Y salió a correr Y se fue Y seguíamos el servicio Y se fue Digo ¿Qué le pasó? Vayan a verlo Me faltó la fe Y al ratito Apareció por allá atrás Dice Salía a dar vuelta La manzana Y volvió Totalmente sano Aplastó Pero si el médico Dice que no puede ¿Qué pasó? Vino uno Más fuerte que él Y con su muerte Derrotó al diablo Y todo lo que tenía Que él Tenía Los hijos Dice Los hijos De una familia Son gente De carne y hueso Por eso Jesús Se hizo carne y hueso Igual que ellos Y solo así Pudo morir Él como Dios No podía morir Y con su muerte Derrotar al diablo Quien tenía El poder De la muerte Jesús Se hizo hombre Para liberar A los hombres Quienes habían estado Esclavizados Toda la vida Por el temor A la muerte Los hijos De Dios No le tenemos Miedo A la muerte Aleluya Saben Cuando usted Entiende El poder De la resurrección De la cruz Y le dicen Cristo Te está ayudando Algunos agarran Y miran Un crucifijo Y dicen Cristo me está ayudando No, no, no Ese era el momento En que él estaba Siendo el cordero Inmolado El Cristo Que se está ayudando Es el que está en gloria La Biblia dice Que el camino De él fue este Siendo Dios Con toda su majestad No estimó El ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Se despojó Y estando En la condición De hombre Tomó forma De siervo Y se humilló Y se humilló Hasta la muerte Dios Humillado Hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también Lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble toda rodilla De los que están En los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Que toda lengua Confiese que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios El Padre ¿Saben? Ese es el Señor Que te va a ayudar Pablo dice Que él no conoció A Cristo en carne Y Pedro En un momento Dice Y aunque yo Lo conocí Porque comí con él Caminé con él Trabajé con él Ya no lo conozco así Porque yo sé Que él ya no es ese Sino él Glorificado al cielo Y Juan Tuvo esa experiencia En un momento Él estaba preso Aislado En la isla de Patmos Y dice Escuchó una voz Estaba solo Me lo imagino Mal vestido Barbudo Y escuchó una voz Que le dijo Yo soy el primero Y el último Soy el alfa Y la omega Y me di vuelta Para ver la voz Que hablaba conmigo Y empieza a describir La visión que tuvo Había tanta gloria Dice que no podía Sostenerle la mirada Porque su mirada Era como fuego La blancura De todo su ser Hasta de su pelo Era como si Le hubiera caído nieve Había resplandón Un cinto de oro Lo atravesaba el pecho Sus vestiduras Resplandecían de blanco Sus pies parecían Bronce Refulgente Como en un horno Trató de describir Con palabras Lo indescriptible El Cristo Que vas a conocer El día que te vayas allá O que vayamos allá Nos va a sorprender Juan predicó Lo que iba a ser La venida del Señor Y enseñó De la gloria de Él Pero dice Al verlo Caía a sus pies Como muerto Luego Él puso Su mano derecha Sobre mí Y me dijo No tengas miedo Yo soy el primero Y el último Soy el que vive Y estuve muerto Pero mira Ahora vivo Para siempre Y tengo poder Sobre la muerte Y también tengo aquí Las llaves Del lugar De los muertos Venció Y derrotó Al que decidía Eso Les leo El último versículo Y suelto algo Sobre usted En Efesios Dice Oro para que Se les revele Eso no se entiende Solo con la cabeza Sino con el corazón Inteligencia espiritual Pero corazón de niño Para entender Lo que Dios hizo Dice Verán también Lo grande Que es el poder Que Dios da A los que creen en Él Como de grande es En la versión antigua Dice La super eminente Grandeza De su poder Para con nosotros Verán ese poder Verán ese poder Gigante Que poder Es el mismo Gran poder Diga el mismo poder De nuevo El mismo poder Es el mismo Gran poder Con el que Dios Resucitó a Cristo De entre los muertos Y le dio el derecho De sentarse En el trono A su diestra En el cielo Y ahí Dios Ha puesto a Cristo Por encima De cualquier gobernante Autoridad Poder y dominio Tanto en este mundo Como en el cielo Cuando estemos allá También pido una oración Dice en NTV Que entienden La increíble Grandeza Del poder de Dios Para con nosotros Ese es el mismo Gran poder Que levantó A Cristo De los muertos Saben Es tiempo De creer en Dios Para tener amistad Con Él Es tiempo De creer En lo que Él hizo De creer No solamente Que Él existe El diablo Cree que existe Y tiembla Estoy hablando De creer Que lo que hizo En la cruz Sirve para que Usted y yo Entremos al cielo Tenemos que creer Que lo que Él hizo Sirve para saber Que el diablo No puede acusarme Ni decir Uy esto Que me está pasando Estoy pagando Por lo que hice Si no fuiste Perdonado por Dios Estás pagando Lo que hiciste Y después Tenés más Para pagar En la eternidad Pero si fuiste Perdonado por Dios Es yo no recibo Eso que quiere pasarme O que me quiere atacar O esa tormenta Que viene Yo declaro Que el Señor dijo Que aunque acá Vamos a vivir Algunas aflicciones Él ya venció Al sistema De este mundo Y que el sistema De este mundo No me va a hundir Yo voy a salir adelante ¿Sabe una cosa? Tenemos que creer Que usted está Perdonado Completamente Y que cuando estamos Fallando Él nos vuelve a levantar Que alguien diga Amén a esto Escuche Y tenemos que creer Que el diablo Está debajo De sus pies Y por la autoridad Que Dios le dio El diablo La enfermedad Las deudas La angustia La depresión El suicidio También están Debajo de sus pies Y uno dijo ¿Cómo puede ser eso? De aquí Les doy potestad De pisotear Serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza Del mal Y nada Los dañará Dice la palabra Pero es Por eso es El escudo De la fe No me tocan Porque creo Al que no cree Le toca Pero al que cree No lo pueden tocar Estoy guardado Protegido Bendecido Y no me van a tocar Declaro en el nombre De Jesucristo No solo creo Que el diablo Fue vencido Sino que el mismo poder Que venció al infierno Que resucitó a Cristo Ese poder Me fue entregado En mis manos Ese poder Fue entregado Yo quiero activarlo No te lo quiero No Póngase de pie aquí Y los que están En su casa Conectados Empiecen a recibir La impartición Pídale al Señor Ahora Con su boca Por favor Dígale Señor revelame esto Revelame mi victoria Revelame el perdón Revelame que me limpiaste Y dígale Yo quiero Que en todas las cosas Que haga Y que emprenda Se manifieste Tu poder sobrenatural Todo lo que yo Esté planeando Activando Que venga Tu poder Sobrenatural Entonces Todo lo que Hagas aquí Tendrá la firma Sobrenatural De Dios Te pones a edificar Algo Será gigantesco Te pones a emprender Algo Será gigantesco Y Dios Y Dios Y Dios va a poner Su firma En lo que Hagan Cuando me dicen Y lo creen Si Aleluya Por favor Cierre sus ojos Y deje que Dios Comience a impartirle Les digo La verdad Ustedes pueden Decirle Esta montaña Levántate Y échate en el mar Y va a suceder Pero deben creer De verdad Que ocurrirá Y no tener Ninguna duda En el corazón Les digo Ustedes Pueden orar Por cualquier cosa Y si creen Que la han recibido Será suya Dice el texto Lo dice Dios No lo dice un pastor Reciba revelación Les digo La verdad Todo el que Crea en mi Hará las mismas Obras que yo He hecho Jesús sanó Resucitó Hizo aparecer Plata dentro De un pescado Los pescadores Pueden empezar A probar Es la fe En esa dirección El Señor Hizo un montón De cosas Caminó Sobre el agua Calmó las tormentas Les digo la verdad Todo el que Crea en mi Hará las mismas Obras que yo He hecho Y hasta mayores Porque voy a estar Con el Padre Pueden pedir Cualquier cosa En mi nombre Y yo lo haré Para que el Hijo Le dé gloria Al Padre Es cierto Pídanme cualquier Cosa en mi nombre Y yo lo haré Dice el Señor Aleluya Y a los que Están predicando Sirviendo a Dios Hablándole a sus Vecinos Acerca de Dios O a sus compañeros De trabajo O a los que Están sirviendo Con algún ministerio Dice Y los discípulos Por su parte Salieron a anunciar Por todas partes Las buenas noticias Del reino El Señor Jesús Los acompañaba Y los ayudaba Por medio de señales Milagrosas Y así Dios demostraba Que los discípulos Predicaban un mensaje Verdadero Otra Pero los apóstoles Se quedaron allí Por mucho tiempo Predicando con valentía Acerca de la gracia Del Señor Y el Señor Demostraba Que el mensaje Era verdadero Al darles poder Para hacer señales Prodigios Y maravillas Aleluya Sea directo Con Dios Número uno Dígale Gracias por perdonarme En la cruz Con su boca Ahí en su casa Aunque algunos se sonríen En su casa Dígale Gracias por perdonarme Dígale Gracias Por vencer Al diablo Yo declaro Diga usted Falta volumen acá Yo usted en su casa No lo puedo ir Por lo que están acá Yo declaro Que el diablo Está vencido Que yo fui perdonado Ahora háblele Un ratito al diablo Diablo Háblele Donde está Abajo de sus pies Es más Muéndese la suela De sus zapatos Diga Diablo Yo te aviso Que fui perdonado Y que yo ya sé Que fuiste derrotado Ahora al cielo Señor Jesús Quiero vivir El poder Y la autoridad Que conseguiste para mí En la cruz Yo creo Firmemente Fielmente Que eres el Hijo de Dios Y que tu palabra Que hoy leímos Es verdad Yo creo Recibo ese poder Y lo activo En el nombre de Jesús Padre Yo ahora No, ahora empiezo yo Padre Yo ahora empiezo A bendecirlos A cada uno Y declaro en el nombre De Jesucristo De Nazaret Que el poder Sobrenatural De la cruz No es una fábula No es un cuento No es una teoría Es una realidad Que todos van a empezar A vivirlo Señor Es mi oración Que todos puedan Tocar un enfermo Y verlo sanado Que puedan tocar Un negocio O su negocio Y verlo reactivado Que toquen O suelten palabras Sobre alguien Con depresión Y sea sanada Te pido Señor Que aquellos Que tengan sueños Que parezcan grandes Inalcanzables Faraónicos Se puedan parar Y mirar al sueño Y decirle Te voy a conquistar Porque tengo Todo el poder Del universo Desatado sobre mi Para poder alcanzarlo La Biblia dice A los que creen Nada Absolutamente nada Le es imposible Y yo declaro Ese poder sobre ti Y sobre ti Y declaro Que tu casa Está bendita Y que tu vida Está bendita Y que el diablo No te puede tocar Porque sos gente de fe Y declaro Que lo que pidas A Dios Te lo va a dar Y que vas a mostrar Que tu mensaje Es verdadero Cuando los que te rodean Vean Lo sobrenatural De todo lo que hagas Declaro Paz sobrenatural Alegría Sobrenatural Armonía En las familias Sobrenatural Provisión económica Sobrenatural Fuerzas físicas Y salud Sobrenatural Declaro Fe sobrenatural En el nombre De Jesucristo Recibe la hora El cielo Está soltando algo Sobre ti Ahora Está cayendo Por tu cabeza Por tu ropa Por tu piel Por tus órganos físicos Y está entrando A tu alma Y está tocando Tu espíritu Fortalecido Con poder Sobrenatural De Dios No eres alguien Común Eres ciudadano Del reino De Dios Lo declaro En el nombre De Jesucristo De Nazaret Amén 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 Y amén Alguien De un aplauso fuerte Al reino De Dios Amén Amén